¿Qué estás haciendo para ayudar realmente? ¿Solamente quieres tus likes? ¡Eso está mal! Este escándalo ya llegó a un nivel monumental. Tras haber perdido a su perrita Nala, Bárbara de Regil fue duramente señalada por Gala Montes. A Gala no le pareció que Bárbara se estuviera grabando, llorando con lágrimas en los ojos únicamente para obtener likes y aprovecharse de la situación de su perrita. La joven actriz de 21 años de edad señaló a Bárbara de lucrar con la pérdida de su mascota. A quien dijo, ni siquiera cuidaba, por irse de viaje durante meses y meses. Yo no quiero que una persona a la que se le p*** el perro a los 6 meses, siga comprando perros y pueda... Vaya gigantesca contienda que se armó en redes sociales entre Gala Montes y Bárbara de Regil. Durante varios días, Bárbara de Regil estuvo haciendo publicaciones en su Instagram, llorando por la pérdida de su perrita Nala, una pastora alemán que por descuido, comió una sustancia que le hizo mucho, mucho mal. Este se encontraba en el patio de Bárbara después de que unos hombres fueron y fumigaron su jardín. La diferencia es que a mí se me p*** a los 16 años, no a los 6 meses. Este enorme desacuerdo comenzó cuando Bárbara subió un video llorando por su perrita. Tras varias historias donde la vemos con lágrimas en los ojos, lo que desató la inconformidad de Gala Montes fue que ella consideró totalmente innecesario La acción de la influencer, señalándola de únicamente hacerlo por likes. A una de las publicaciones de Bárbara, Gala Montes escribió Ahora compro otro, no es culpa del jardinero, por eso hay que cuidarlos. Después de que Bárbara señalara a la persona que fumigó su casa por haber dejado esta sustancia en su patio, este influencer fitness le contestó a Gala Esto hizo que muchísimos usuarios se dividieran en opiniones, apoyando a unos a Bárbara, señalando a Gala de insensible. Esto generó que Gala Montes se pusiera de pie y justificara su respuesta. Que dice que ama a los animales, que se le m*** a un perro a los 6 meses y que lo ab*** a un mes porque está en Los Ángeles. A través de varias historias de Instagram, la actriz de la mexicana y el güero dijo que le daban mucho sentimiento a las personas que compran o adoptan mascotas y que a los 5 minutos, por algún descuido, ellos se van de este mundo. Vuelven a comprar otros, adoptan otros y la historia se sigue repitiendo. Son ex*** que son descuidos, pero estamos hablando de la vida de un perro, al menos en esta casa no ocurra. Gala dijo que esto lo decía no por la persona de la que estaban hablando principalmente, o sea Bárbara de Regil, sino porque ella conocía a muchas personas. Que adoptan o compran un perro, después ya no lo quieren, ya no les importa. Y este perrito se va al cielo. Adoptes, así los compres, no los puedes tener, si no tienes tiempo para cuidarlos. Asimismo, Gala también dio a conocer su postura, acerca del hecho de que Bárbara de Regil hizo responsable al jardinero, que fumigó su casa. Literalmente, ella no tuvo nada que ver. Ella dijo que esta persona era la total responsable. No tiene coherencia lo que dicen con lo que piensan, con lo que hacen. Los señalamientos en contra de Gala no terminaron. Aún así, hubo muchas personas que sí empezaron a entender. ¿Por qué ella estaba señalando tanto a Bárbara de Regil? Ella mencionó que le preocupaba bastante cómo la gente admiraba a este tipo de influencers, cuando lo único que hacen es publicar contenido, para obtener me gusta y más comentarios. Muchos estuvieron de acuerdo con Gala, asegurando que Bárbara únicamente lo hacía, para que la gente casi casi dijera, pobrecita de ella, hay que apapacharla, hay que escribirle cosas buenas. Aguantándome, aguantándome, pero ya estoy allá. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.